Le tengo la canción, buenas tardes Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción Sin jeans a mediodía ¿Cuál? Sin jeans a mediodía Se le tiene Se le tiene la canción, buenas tardes Buenas tardes señor Sería tan amable de ponerme la canción Y el marica se quedó esperando ¿Cuál? Y el marica se quedó esperando Se le tiene